¿Qué es la Alianza Socialista? ¿Qué es la Alianza Socialista? A los gobernantes, no más impuestos, no más privatizaciones. Paren, paren ahí, no más privatizaciones, porque cuando hay privatizaciones, todo lo que viene después son impuestos porque la estructura del Estado no encuentra otra forma de financiación. Entonces, ni permitir que los recursos naturales australianos sean explotados por empresas privadas, nacionales o extranjeras, y que las empresas del Estado no se privaticen, es lo que nosotros queremos. Desde la Alianza los invito a votar por los candidatos que ustedes están viendo dentro de las listas a votar por la Alianza Socialista. Muchas gracias.